Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que Unchae está siendo muy amada y viéndose como la visual de su grupo y bueno es que también ella parece una visual de verdad perfecta, que hermosa se ve en serio les dejamos la nota de coreabo, los cibernautas creen que Unchae de Leeserafim está empezando a entrar en una fase visual legendaria y aquí está la prueba, nuestra cereza bebé se está volviendo aún más bonita, después de la última actuación de Leeserafim, Magnae Unchae está robando los corazones de los internautas con su carisma y sus nuevas imágenes, arroba Leeserafim Twitter el estilo presenta un aspecto de inspiración marina con un toque lindo y femenino, pelo largo y elegante dividido a un lado y adornado con elegantes alfileres para el cabello, en el escenario, su brillante sonrisa y sus expresiones carismáticas captaron la atención de los cibernautas, recibiendo muchos cumplidos por sus rasgos parecidos a los de una muñeca, incluidos sus ojos de cierva y su cara pequeña, si bien puede ser demasiado pronto para llamar a sus imágenes actuales su fase legendaria, ya que está al comienzo de su carrera, está claro que brilla cada día más y más, incluso sus recientes selfies muestran sus lindos e inocentes encantos, arroba Imlserafim Twitter, y no es de extrañar que los cibernautas se enamoren rápidamente de su ternura, es que esta chica de verdad se ve demasiado tierna, es difícil escoger una visual en el grupo, porque pues todas las chicas son demasiado guapas, es una pena porque Kim Daran pudo haber sido una perfecta visual para el grupo pero creo que ella misma destruyó su propia carrera, no es que sea malo bueno si pero no es que lo diga porque me caiga mal porque me cae bien, pero no creo que para la víctima sea justo que ella siga ahí como si nada, bueno amigos pues resulta que Rowan de SF9 no participará porque tiene cosas que hacer pero está un poco raro, yo creo que ellos hubieran hecho como un comeback cuando estuviera desocupado o no se, a menos que el ya no quiera estar en el grupo o lo quieran sacar, FNC Entertainment comenta oficialmente la participación de Rowan en el regreso de SF9, FNC Entertainment ha publicado una declaración oficial sobre la participación de Rowan en el anunció que Rowan no podrá unirse a SF9 para sus actividades de regreso debido a su propio horario, el sello declaró, Rowan se enfrentó a una situación inevitable en la que tiene que trabajar un horario apretado debido a la filmación dramática durante el tiempo de producción del álbum de larga duración, FNC continuó, a medida que ha terminado el drama según lo programado, tuvimos una profunda conversación sobre la preparación para el próximo álbum y decidimos que era correcto mostrar un mejor rendimiento con un mejor nivel de finalización, por lo que con mucha dificultad, se decidió que no participaría en la producción y las actividades del álbum, SF9 volverá en julio con Haeyong, Dawon, Fuo, Taeyeon, Bijong y Chani, estén atentos a las actualizaciones sobre su regreso, no sé pero este chico me hace acordar mucho a Johnny de NCT, y bueno esperemos que no sea una excusa para sacarlo o decir que se enfocará en la actuación esperemos que no, porque siempre hacen así esas jugadas, aunque lo he visto más en grupos femeninos que masculinos, uno nunca sabe, bueno amigos parece que para los coreanos la canción de Nayeon floppeo, yo no la escuché no sé si haré una reacción no confirmo pero pues ya sabrán si subo algo, les dejamos los comentarios de pan, los internautas dicen que dos veces Nayeon Pop es un poco decepcionante administración administrador 24 de junio de 2022 KPO P35 comentarios, dos veces Nayeon Pop, M por V, 1. Parece que gastaron mucho dinero en el MV, la canción es buena y Nayeon es buena y bonita, 2. Nayeon es muy guapa y su ropa está bien, creo que esta es una buena canción para escuchar en verano, 3. La canción no es buena, Nayeon es muy guapa, este es su debut en solitario, así que es un poco decepcionante, 4. Pensé que era una canción brillante y refrescante, pero no es lo que pensaba, 5. Realmente no me gusta la canción, es como una canción que estaría enterrada sin Nayeon, 6. La canción es un poco decepcionante, pero Nayeon es muy guapa y muy simpática, 7. El MV es bastante bueno, pero la canción es un poco decepcionante, 8. No me ha gustado la canción desde que salió el teaser, estoy cansado de escucharlo porque la melodía es la misma y hay mucha repetición, 9. Creo que Hip hizo lo que mejor pudo hacer, 10. Nayeon es bonita, pero para ser honesta, su canción es un poco decepcionante, 11. Escuché la canción del lado B, pero la canción del lado B es mucho mejor, en serio, deberían haber prestado más atención a la canción principal, bueno no he escuchado no sé qué puedo decir, solo espero que no sea como la canción de Enmixx porque ahí si lastimosamente estaremos de acuerdo todos, y bueno para ti qué tal fue la canción de la Castor, buena o mala, bueno amigos pues Ibe aclaró las cosas porque se enteraron del rumor y bueno salieron fuertemente a hablar y aclarar, cuidado que cae demanda por afirmar. Ibe cierra firmemente los rumores matrimoniales de BTS RM. El RM de BTS había estado rodeado de rumores de matrimonio recientemente cuando un canal de YouTube famoso por publicar chismes de celebridades informó que RM estaba en preparación para el matrimonio. La cuenta, Sohang, había informado de que habían sido avisados por un puesto de la comunidad coreano estadounidense. La publicación afirmaba que alguien que conocían había sido informado personalmente sobre el inminente matrimonio por parte de la supuesta futura novia. Los espectadores y Sohang creían que la comunidad era creíble, ya que solo las amas de casa de élite con antecedentes coreano-americanos podían registrarse. Sohang también había informado anteriormente sobre una supuesta novia después de algunas publicaciones casuales en Instagram. La señora en cuestión había estado en el mismo museo en el que RM hizo un recorrido privado y más. Estos rumores habían sido cerrados dos veces, una por RM y otra por IBE. A medida que los rumores matrimoniales suscitaban controversia una vez más, IBE cerró rápidamente las reclamaciones. El 24 de junio de 2022, IBE declaró a los medios de comunicación que los rumores no eran ciertos. Los rumores matrimoniales de RM no son ciertos. Actualmente estamos tomando medidas rápidas contra los rumores maliciosos iniciados en YouTube, IBE. Con eso, esperemos que se dejen fin a los rumores. BTS Big Hit niega los rumores de boda sobre BTS RM. Rumores de que BTS RM se casa con un graduado de una prestigiosa universidad. Gran éxito rumores infundado. Mejor vender mis acciones el lunes entonces. 2, más 283, menos 2, incluso si los rumores son ciertos, la novia le dijo a LUNI que se lo guardara para sí misma y, sin embargo, lo publicó en un tablero comunitario. 3, más 225, 19 noticias como esta suelen terminar siendo ciertas más adelante. Las celebridades siempre comienzan diciendo que no es 100% cierto, vamos a demandar, lo que sea, y luego le damos un poco de tiempo y dicen, he conocido a alguien importante para mí o incluso que está embarazada y vence pronto. 4, más 158, menos 14, enhorabuena, que tengas una vida feliz. Los otros miembros de BTS son lo suficientemente mayores como para conocer a alguien que los haga felices y vivir vidas felices. 5, más 62, 2, menos 1 muy gracioso. Los canales anti Youtube van hasta ahora. 6, más 56, menos 6, RM es realista, así que no creo que considere a una mujer que ni siquiera puede guardar secretos como este como compañera de vida. 7, más 47, menos 9, dijeron que no la conoce, pero nunca dijeron que no tiene novia en este momento. 8, si realmente se casara, apuesto a que su mujer ni siquiera estaría enviando catalks así los canales de noticias falsas son muy divertidos. 9, más 28, menos 1, así que Ibe está respondiendo a esto. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Taeyungie? 10, más 23, menos 0, tales rumores infantiles. RM nunca saldría con una mujer que derramaría esas cosas tan fácilmente, nunca. 11, más 14, menos 0, entonces, ¿por qué Ibe se queda callado sobre los rumores de citas de Vi pero niega los de RM? 12, más 13, menos 0, RM parecía ser una persona tan profunda y genuina, no creo que sea del tipo que sale con alguien tan frívolo. 13, más 11, menos 2, me recuerda a los rumores de la boda de Seo Taiji, se necesitaron más de 10 años para que los rumores fueran ciertos, alejía nada menos. 14, más 11, menos 2, ¿cómo es que Big Hit aún no ha eliminado este canal de YouTube? ¿Es tan ridículo? ¿Qué tan incompetente es el equipo legal de Big Hit? 15, más 7, menos 0, realmente no debe ser cierto, entonces, ¿por qué Ibe suele ser como es un asunto privado, no lo sabemos cuando los rumores son ciertos? Bueno yo tengo mis dudas porque esa comunidad raramente falla y bueno pues salió antes un rumor de boda salió y bueno confirmaron que fue cierto y podría ser que este también lo sea ya el tiempo lo dirá pero de momento es falso. Pueden aliviarse momentáariamente las ARMYs. Gracias por ver el video.